Vamos a trabajar con el tema del libro La intimidad y las relaciones alcohólicas Tuve que permitir que la intimidad se desarrollara Historias personales, página 115, 116 Cuando el alcoholismo comenzó a destruir nuestro matrimonio me sentí engañado por no tener la compañía de un ser amado Durante muchas noches, luego de que mi esposa había bebido demasiado me quedaba dispierto a su lado deseando tener la conversación conversaciones de almohada que solíamos tener Con frecuencia ella se quedaba dormida poco después de la cena y yo me sentía desesperadamente solo, incluso con la casa llena de niños Aunque creía que había algún programa que quizás la ayudara algún día Yo nunca busqué ayuda para mí mismo Con cada mes que pasaba me sentía cada vez peor Me resigné a estar en un matrimonio vacío y frío Sin intimidad física y sin una compañera de vida Cuando aprendí por primera vez en Alanón acerca de soltar y el desprendimiento lo apliqué con rectitud y frialdad Me mantuve enojado, susceptible y mi carácter cambiaba constantemente Más adelante aprendí a aplicar el desprendimiento con amor Poco a poco aprendí que había dignidad tanto para mí como para mi esposa Cuando permitía que algunas cosas ocurrieran tales como eventos, crisis o consecuencias Aprendí a establecer y a fortalecer los límites saludables acerca de mi hogar y de la bebida Pero también aprendí a manejar el sentido de culpa que surgía cuando ejecutaba estos límites Durante mucho tiempo mi esposa me dijo que Alanón me había convertido en un hombre cruel y sin corazón En el fondo yo estaba de acuerdo con ella Aunque guardaba sentimientos fue solamente a través de trabajar el programa y de razonar las cosas con mi padrino que pude superar esos sentimientos de culpa Actuve con confianza en mí mismo También con amor Amor hacia ella Pero también amor hacia mí A medida que cambiaba mi enfoque En vez de concentrarme en la alcohólica concentrarme en mi propio crecimiento espiritual Al trabajar los pasos con mi padrino Muchos de mis problemas Se resumieron en una sola pregunta ¿Acaso mi conducta de persuadir, manipular y controlar había logrado que ella dejara de beber? Admití que no No, Tante Cuando dejé de hacer todo eso Cuando me enfoqué en mí mismo Solté la rienda y se las entregué a Dios Permitiendo que Dios estuviera en mi vida Mi esposa reconoció su problema y buscó ayuda El crédito no es mío Ella se ha esforzado durante mucho tiempo para lograr la sobriedad Este año celebraremos nuestro trigésimo aniversario Hemos atravesado muchos problemas Y ambos continuamos trabajando nuestro programa Pero últimamente ambos Hemos reconocido que la intimidad ha regresado a nuestro matrimonio Nos tomamos más de la mano Nos damos las gracias Nos expresamos con amabilidad Con más frecuencia Disfrutamos de salir a cenar con nuestros hijos Y de hablar acerca de libros y películas que nos gustan a ambos Leemos juntos cuando estamos en la cama Y te cambiamos caricias tiernas Creo que la intimidad no es algo que se logra Sino que es algo que crece Dios hizo que creciera otra vez en mí Cuando permití que ocurriera La intimidad que tanto había anhelado Cuando ella estaba bebiendo Está creciendo entre nosotros otra vez Y la soledad Hace tiempo que se ha ido Hasta aquí el trabajo con el tema Permitir que la intimidad se desarrollara Ahora vamos a desglosar este tema Con las preguntas y las respuestas de la agenda ¿Cómo podemos empezar a desarrollar una buena y sana intimidad? Como me lo sugiere el programa de Lanón Primero que todo Debemos de adquirir o desarrollar la intimidad Con mi poder superior Un contacto consciente con el Dios de mi entendimiento Dios no me asiste Si yo no lo tengo presente En todas mis acciones Pensamientos Sentimientos y decisiones Con muy buena voluntad Y disposición Solos No será posible Con lo relacionado al contenido de este tema ¿Cuál es uno de los mejores instrumentos Para desarrollar verdaderamente Lo que significa la intimidad? El padrinado Que podemos contar Con el padrino o madrina De muchas formas Como por ejemplo Personalmente a través de una cita Antes y después de una reunión También lo podemos hacer por teléfono Cuando se presenta alguna crisis Y cuando se trata de convivir con un cónyuge alcohólico ¿Qué es lo que puedo tener muy en cuenta? De acuerdo a lo que me enseña el estudio de este tema Nos da saber que el alcoholismo es una enfermedad Y al darnos cuenta de esto Mis pensamientos cambian Mi perspectiva también cambia Y aprendemos Que no solo carecemos de una intimidad sana y saludable Sino que también Perdemos la confianza La esperanza de tener un matrimonio perfecto Si no una relación más equilibrada y coherente Hay dos instrumentos que me dan mucha claridad En el trabajo con este tema ¿Cuáles son? La práctica, aplicación Hacerlos parte de mi diario vivir Los doce pasos El desprendimiento emocional con amor Haciendo énfasis En esos viejos patrones de comportamiento Aprendidos en mi entorno familiar Mientras crecía Solo así será posible Desarrollar la intimidad En este caso A nivel de pareja Hay otra manera De mantener una intimidad Más asequible Más profunda Con el estudio De este tema Y sin ellos No diga que ha podido lograr De llevar a la práctica O a la acción La intimidad Como me lo enseña El programa Alanón Los límites Recordemos Con amor Y que es lo que me enseña La página 14 Del libro Esperanza Para hoy Con el contenido De este tema Que los límites No me ayudan Cuando son demasiado rígidos Y si los establezco De forma flexible Uno a uno Estos pueden ayudarme Cuál es la manera Más eficaz De establecer límites Cuando se trata De convivir Con una pareja Alcohólica Como me lo sugiere Esta hermosa Filosofía De Alanón Por medio De la comunicación Esperando Expresando lo que queremos Y lo que no Con honestidad Y sobre todo De qué manera Lo expresamos De ahí la importancia Del compartir No reprimir mis sentimientos Y emociones ¿Qué es lo que más obstaculiza Desarrollar las relaciones Con lo relacionado A la intimidad? El control La manipulación El pensar que yo Siempre tengo La razón en todo El querer cambiar A otro Y sobre todo Pretender Que se haga Y se diga Lo que yo creo Que es correcto Y esto me conduce A sentirme víctima A buscar culpables A la autocompasión Exagerada A la justificación A la frustración A la desilusión Y por ende Me voy Al aislamiento A la depresión ¿Qué otros principios Son fundamentales Tener en cuenta En este tema? La oración De la serenidad La comprensión La comprensión El equilibrio Las expectativas Poco realistas La oración Y la meditación Y muchas reuniones De Alanón ¿Qué valores Dones Y virtudes Puedo poner En verdadera práctica En el estudio De este tema? La confianza La fe La cortesía La bondad La prudencia La aceptación La esperanza La madurez El perdón El respeto Y por qué No expresar La gratitud ¿Qué lemas Son bien acordes Con la intimidad? Que empiece por mí Vive Deja vivir Suelta las riendas Entrégueselas a Dios Un día a la vez Vámonos con este Maravilloso recordatorio Desprendernos del dolor De perder relaciones Importantes Es difícil Y me ayuda a recordar Que tengo un compañero Constante Y seguro En la vida Que nunca me dejará Y es Mi poder superior También trabajar con el tema Permitir Que la intimidad Se desarrollara Para todos aquellos Que se están dando Este fino regalo De ver Y escuchar estos videos Lo quisiera Lo sigan haciendo Porque a través De estos temas Que son de la filosofía Y al amor Aprendemos a vivir Más en paz Con nosotros mismos Y con los demás Muchas gracias